La banda del abuelo, festejando sus 45 años de música Brilladora lo baila, Santa Fe lo siente Osvaldo Ragio, tus canciones serán inmortalizadas Oye chiqui, gózalo ¡Cántalo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! La semana que me cansé No le sigas lastimando Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día en la semana Si tú a mí te desazones Ya no podré bailar tanto Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día en la semana Ya me cansé Sigue sonando la música La banda del abuelo Ragio y su historia 2020 Báilalo Luis en vivo Me llamas Me pides que vuelva Que todo lo olvide Y te has decidido volver a empezar No es así El mundo da vueltas El tiempo ha pasado Yo estuve muy solo Y sin saber de ti Esperando una oportunidad La que tú no me quiso ¡Canta, visadora! ¡Bien fuerte! ¡Más fuerte! ¡Esa! Y ahora sufres Me llamas pidiendo que vuelva a ti Pero te confundes Tendrás que pagar lo que yo sufrí Y las palmas arriba ¡Vida mía! Lo siento, mi amor ¡Díselo, Mati! ¡Oye, chiqui! ¡Báilalo! La banda del Abuelo Ragio Dice ¡En vivo! Lo siento, mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento, mi amor Pero ya me cansé de fingir Y prefiero acabarte una vez para siempre esta farsa Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas cuando estoy contigo Y tu cara, tu cuerpo, tus manos parecen escarecha Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y que existe un amor que lo tengo callado y callado Escondido y vibra mi alma queriendo evitarlo Ya no puedo callarlo, no puedo ocultarlo No puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, mi amor Los clásicos Los clásicos La banda del Abuelo Ragio En esta vuelta 2020 Emad Baila Esta canción Se la vamos a dedicar a todas esas personas que no hacen sufrir Que no hacen llorar, Mati Si te habrán roto el corazón, eh ¿O no? Si te habrán mentido Dice así, escucha De todas tus mentiras jugado mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás Y las palmas arriba, arriba, arriba No me pidas que hagan la locura Ustedes, bien fuerte Pero hoy regálame la última luna Una noche que no olvides jamás Canta visadora, bien fuerte, por favor ¡Excelente, Che! ¡Muchas gracias! Aprisioname en tus brazos Y quédame en pedazos Arróncalos al viento Amame una vez más Y las palmas arriba, 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 arriba ¡Gonzalo! Dice Desnúdame de a poco Y bésame a tu antojo Invéntame un momento que no tenga final Aprisioname en tus brazos Arróncalos al viento Amame una vez más Oye, Nico Lo vas a bailar en esta noche Los clásicos La banda del Abuelo Ragio Doctora Chena ¡Báilalo! Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Que en algunas me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y cuando los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Me ayudan, eh? Dicen ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchito ¡Y las palmas arriba! ¡Báilalo, Tonga! ¡Báilalo, Negro! ¡Muévalo, compadre! Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y cuando los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me partió Y el alma me marchito La banda del Abuelo Ragio Oye, Pao Baila este tema nuevo ¡Mami! ¡El Grupo Alegría! Antes de continuar Quiero ver todo, todo, todo Con las palmas arriba Con las palmas arriba, 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 arriba A ver si es verdad que vinieron, eh Dice así Mujeres, mujeres Comiencen a meñar Llegó el Grupo Alegría Con ganas de tocar ¡Arriba! Y las palmas arriba Arriba, 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 arriba ¡Alexis! ¡Báilalo! Para bailar este ritmo bien canchero No es necesario que sea bailantero Para que bailen chicas y muchachos Y también para que gocen el mundo entero Para bailar este ritmo bien canchero No es necesario que sea bailantero Para que bailen chicas y muchachos Y también para que gocen el mundo entero ¡Y sigue bailando, sigue gozando! ¿Cómo dice? ¡En vivo! Mujeres, mujeres Comiencen a meñar Llegó el Grupo Alegría Con ganas de tocar Mujeres, mujeres Comiencen a meñar Llegó el Grupo Alegría Con ganas de tocar Y ahora todos los vagos le decimos así, eh Que se escuche Dice así Soy como soy Me gusta la parranda y el porrón Y con una negrita me voy Para moverme hasta que salga el sol ¡Báilalo! ¡Báilalo! Si quieres ir para donde voy Escucha bien lo que yo te digo Antes que nada Soy como soy ¡Bien, negrero! Si no te gusta Sigue el camino Soy un hombre de la noche Me gusta la cerveza Bailando soy el mejor Me gustan las mujeres Y se pierdo la cabeza Y la negra me da su amor ¡Dice! Soy como soy Me gusta la parranda y el porrón Y con una negrita me voy Para moverme hasta que salga el sol Soy como soy Me gusta la parranda y el porrón Y con una negrita me voy Para moverme hasta que salga el sol ¡Bomba! ¡Nenu! Se habrá gastado suela con esto hacemos ¡Bomba! Mira como mueve esa negra su bombón Lo mueve con la mano sin la puta corazón Lo mueve para allá Lo mueve para allá La negra te lo deja calentita y pa' gozar Mira como agarra esa negra su bombón Lo agarra con la mano sin la puta corazón ¡Bomba! La negra es una bombón Cuando ella lo menea no le importa si está sola ¡Bomba! La negra es una bombón Lo baila con las manos y lo baila con la cola ¡Bomba! La negra es una bombón La negra es una bombón Lo baila con las manos y lo baila con la cola Bomba Quiero ver todos, eh Todos arriba, dale Dale que volvimos al templo Ya habremos deseado que sea domingo Para venir a pasarla bien, eh Quiero ver todos Arriba, 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 arriba A ver si se acuerdan de esto, eh Dice así Y me enamoro de tus ojos duros De tus besitos como un caramelo De tu boquita cuando enamorada Solo me dices ya no pasa nada Y me enamoro de tus ojos duros De tus besitos como un caramelo De tu boquita cuando enamorada Solo me dices ya no pasa nada Muñequita caprichosa que tiene la cosa De que te devuelve Sale de noche contigo Y con otro amigo te vas a arruinar Con esa forma tan tuya de ser No sé más que confundirme Pero te quiero a pesar de todo Cada vez, cada vez más Y me enamoro de tus ojos duros De tus besitos como un caramelo De tu boquita cuando enamorada Solo me dices ya no pasa nada Y me enamoro de tus ojos duros De tus besitos como un caramelo De tu boquita cuando enamorada Solo me dices ya no pasa nada Báilalo Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Y dice Y me he pasado el día masticando La bronca que ha significado Dejar lo nuestro en la nada Y me pasé la noche preocupado Buscando nuevas condiciones Para no echar todo el diablo ¿Y qué pasó con eso? Ya no importa De cualquier forma ya está hecho De nada sirve llorarlo Asumiré la falta en el dolor Que corresponda por mi culpa Por no saber controlarme ¿Será posible que lo nuestro termina? Se termina Y este dolor de perderte Me lastima Me lastima ¿Será posible que lo nuestro termina? Se termina Y este dolor de perderte Me lastima Me lastima Sigue sonando la banda Que me lleve para allá Por tu mentira no te aguanto más Siempre diciendo que lo dejarás Y que contigo tú te quedarás Para ese juego no me presto más Es que tu almilla no me callas más Y que contigo tú quieres jugar Y que contigo tú quieres jugar Para ese juego no me presto más Otro cariño yo me buscaré Otra mujer seguro encontraré Ya me cansé Que me lleve para aquí Que me lleve para allá Por tu mentira no te aguanto más Por tu mentira no te aguanto más Los clásicos Arriba Che Palma, 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 palma Es que ella había cambiado Si hasta me dejó del lago Y al no sentirla mía Me marché Hoy Qué triste que en la vida Cuánto la quería Que ella no me quiere más Hoy No sé qué ha pasado ¿Por qué se ha alejado? ¿Será que está pensando en otro? ¿A quién amar? Saber que nos pasó Querría Fue culpa de él No, culpa mía Oh 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 Tema nuevo De este 2020 Oye, pao Baila tu tega, mami Hey Sígueme tú Con Irón 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 Hoy Hoy no pese recordar que ti Fue que contigo ya perdí a sufrir Tu amor se escribe con tanto Se escribe con pena Y también con dolor Para ti nunca existió el amor, viviendo mi noche de desolación Mis lágrimas ya se han cansado de ver, lastimado a mi corazón Y así como el tiempo pasa, así también pasa el amor Del historia que es ayer, sin nada que no Hoy si quisieras volver, tan solo te diré bien no No soportaré jamás que vuelvas a jugar Nada más quedará, nada, nada, nada más Nada que me puedas quitar ahora Nada más quedará, nada, nada que esperar Nada que me pueda lastimar ¡La bata del abuelo! ¡Villadora! ¡Baila cumbia! Hoy me quise recordarte a ti, fue que contigo ya aprendí a sufrir Tu amor se escribe con tanto, se escribe con pena y también con dolor Para ti nunca existió el amor, viviendo mi noche de desolación Mis lágrimas ya se han cansado de ver, lastimado a mi corazón Y hoy si quisieras volver, tan solo te diré bien no No soportaré jamás que vuelvas a jugar Nada más quedará, nada, 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 nada que esperar Nada, 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 nada que me pueda lastimar Nada más quedará, nada, 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 nada más Nada que me pueda quitar ahora Nada más quedará, nada, nada, nada que esperar Nada que me pueda lastimar Debo ser claro que no me lamento Que no me arrepiento de haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Luego al momento no voy con presiones Acepto que hoy te dedico canciones Si sano es la misma que oíamos siempre Si diste de amor me fui claramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro por algún recuerdo Y un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el lujo de extrañarte Si al fin yo estoy hecho de carne No piense que fuerte fui yo Comenzamos a recordar, eh Esta es la historia del grupo Alegría A ver si se acuerdan conmigo Dice así No sé, no sé, no sé, no sé qué tienen Tus ojitos que me vuelven locos Que me vuelven locos Cuando me miran muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Muy poquito a poco No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y estoy lejos de ti Sin tu cariño Porque soy la rocura Tengo que reconocer Soy como un niño Sigue bailando Sigue bailando y sigue gozando ¡Jupa! Tu show Claro que sí, amigo ¡Gózalo, Dani! ¡Ginuga! Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita ¡Uy! Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita ¡Jupa! Porque pinta tus ojos Porque pinta tus labios Porque pinta tus quejas Porque pinta tus ojos Porque pinta tus labios Porque pinta tus quejas Porque pinta tus labios Que pinta tus labios Cariñito, si de tu amor no me dañe un poquito Cuando no te pierdas la ciudad y simulada De mi amor, tú no quieres nada ¡Uy! Cuando no te pierdas la ciudad y simulada Si de tu amor no me dañe un poquito Cuando no te pierdas la ciudad y simulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar Que en mi vida existes tú ¡Los clásicos! ¡Y las palmas arriba, dale! ¡Oye, Luis! ¡Baila Soteno! ¡En vivo! Para el amigo Bocha con mucho cariño Esta canción sé que te va a gustar, amigo Espero que te guste Quiero que me ayuden todos, ¿eh? ¡Dale que nos vamos! ¡Dice! ¡Me parece que! ¡Arriba! ¡Me parece que te debería alejar! ¡Hace tiempo que esto no vale más! Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Ya lo verás He equivocado al pensar que me amaban Sé que me amaban Sé que me amaban con la vida de mi vida Y me amaban con la vida de mi vida Yo me amaban con la vida de mi vida No me amaban con la vida de mi vida Si quieres abierta la puerta, si quieres No daré nada para detenerte No sé que yo cuida que yo sé muy bien lo que haré Me parece que La mente se ocupa y yo lo entiendo muy bien Y déjame Me parece que te debería dejar Hace tiempo que esto no vale más Pero te lo juro, te lo llevo por siempre en mi corazón Muchísimas gracias, hasta la próxima ¡Chao! Antes de despedirnos Quiero pedir un fuerte, un fuerte abrazo Aplausos más que nada A la gente de Villadora que nos dio la posibilidad de volver acá De volvernos a encontrar Fueron ocho o nueve meses muy, pero muy largos Difíciles para nosotros Pero bueno, son cosas de la vida Cosas de Dios Él sabe por qué hace estas cosas Hoy nos volvemos a encontrar Ya te lo hice más o menos así, ¿eh? Para mi amigo Tonga, para mi amigo Negro Para Agustina, para Chessy, para Albocha Bueno, para todos Para mi compadre Dani Con mucho cariño Para todos, ¿eh? Nos vamos así, dice De todas tus mentiras No hago algo mal el sabor Y mentiras ya No quiero más No queda más tu tiempo En pedir verdad Hoy te juro que no me vuelvo atrás No me pidas No me pidas Que haga la locura ¡Excelente! Pero hoy me gala me la última luna Una noche que no olvide jamás Más fuerte Mira lo que es esto, Che Confisióname en tus brazos Y químame en pedazos Arrócalos al viento Amame una vez más Lleguen las palmas Y las palmas Y las palmas ¡Gózalo! ¡Oye, pao! ¡Tú te vas! ¡Chiqui! En una media foto Y bésame con toco Y inventame un momento Que no tenga fin Apresióname en tus brazos Y quédame en pedazos Arrócalos al viento Amame una vez más Y nos despedimos con este tema Un clásico de la banda del abuelo Y las palmas arriba ¡Dale! 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 ¿Cuándo se habrán separado por venir acá, eh? Y después de acá Volvemos y la negra no nos quiere abrir la puerta, eh Quiero que me ayuden a cantarlo Dice así ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave minera? No la puedo encontrar La he perdido La busco No la encuentro en minera No me deja pasar ¿Qué pasa con la llave minera? No la puedo encontrar No la puedo encontrar La he perdido La busco No la encuentro en minera No me deja pasar Tenita, por favor Abreme la puerta No seas maldita Que me estoy muriendo yo de penitas Con muchas ganitas de volverte a ver Tenita, por favor Ya se me ha pasado la borrachera He parrandeado la noche entera Ahora tengo frío Déjame pasar Dice ustedes Bien fuerte Más fuerte Qué hermoso ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave minera? No la puedo encontrar La he perdido La busco No la encuentro en minera No me deja pasar Chao, muchas gracias Fuerte los aplausos La bata del abuelo ragio 45 años de historia Chao, chao, chao